Bienvenidos a Diario de Copas, el espacio de France 24, donde analizamos la actualidad de la Copa América y la Eurocopa. A continuación nuestros titulares. Choque de candidatos en Múnich. Italia y Bélgica definen el pase a las semifinales en el duelo de los dos mejores equipos en lo que va del torneo. En los Diablos Rojos la duda pasa por la presencia de Kevin De Bruyne y Eden Hazard. Plato fuerte para los cuartos de final de la Copa América. Brasil pone en juego su corona ante Chile, que recupera a Alexis Sánchez y apunta a su generación dorada para dar el golpe. Analizamos este encuentro. Los cuartos de final de la Copa América abren en Goyaña. Perú, envalentonado por los últimos resultados, enfrenta a Paraguay, que sufre por la baja de Miguel Almirón. Repasamos qué se puede esperar de este encuentro. Como en cada jornada nos acompaña Sara Castro, directora del diario ASC Colombia. Bienvenida, Sara. Un gusto como siempre, Federico. Vamos a empezar con la Eurocopa porque se acerca a su cierre con el inicio de los cuartos de final y en estos momentos hay acción. Precisamente en San Petersburgo se están midiendo Suiza y España. Está ganando la selección española 1 a 0 con el gol de Denis Zakaria en contra. Más tarde es el gran duelo entre Bélgica e Italia en el Allianz Arena de Múnich. En el historial general la ventaja es abrumadora para la Azzurra, pero la actualidad de ambos equipos muestra paridad. Los dos ganaron sus cuatro partidos en el torneo con la salvedad de que Italia se llevó su duelo de octavos en la prórroga. Los Diablos Rojos solo han perdido un encuentro de sus últimos ocho por Eurocopa y la Azzurra nunca perdió en grandes torneos contra Bélgica con tres victorias y un empate. Es el primer duelo de eliminación directa entre ambos. Este equipo de Italia ha mantenido todos los aspectos resueltos y ganadores que siempre ha tenido en grandes torneos y le ha sumado flexibilidad para ser un equipo dinámico que defiende muy rápido y capaz de jugar al uno contra uno en todo el campo. Es una gran combinación. Sara, la posible baja de Kevin De Bruyne y la de Eden Hazard son las que despiertan la preocupación de Roberto Martínez y pueden llegar a cambiar de alguna manera la forma en que plantea el encuentro. Sin duda cualquier equipo juega mejor con jugadores como De Bruyne o Hazard, eso está claro. Pero esta Bélgica no depende de esas individualidades. ¿Esto por qué? Porque tiene mucho tiempo de trabajo. Roberto Martínez ya ha tenido que saldar este tipo de situaciones en otras oportunidades. Pero sobre todo porque tiene a Courtois en el arco, una defensa que aguantó los mejores momentos de Portugal en esta Eurocopa. Bitzel en el mediocampo que es un comandante y luego Lukaku que ya hemos hablado de todas las virtudes que tiene como delantero, recibiendo de espaldas, conduciendo y sobre todo generando siempre mucha dificultad a la defensa. Además es un equipo con juego directo, es decir, que sabe aprovechar bien los espacios y ha demostrado que es pragmático. Entonces, si bien es una baja sensible, creo que el equipo tiene las condiciones y sobre todo las variantes necesarias para saldarla. Con estas incógnitas, con estas salvedades y estas posibles ausencias en Bélgica, ¿Italia puede ser considerada favorita de cada este duelo y esto puede pesarle al equipo de Manchini? Italia es favorita por lo que mencionaba Roberto Martínez y es esa convicción a una idea en la que en todos los registros defensivo y ofensivo hace las cosas muy bien. Es un equipo profundo por sus laterales y extremos, pero también es un equipo que defiende adelantado, es un equipo que genera muchos problemas en todas las zonas de la cancha. Y ha sido esa convicción a la idea de lo que nos ha hecho llamarlos el mejor equipo del torneo, el mejor equipo en lo colectivo, en que cada uno de sus fichas sabe muy bien qué hacer. Vamos a ver, y es si de pronto Manchini cambia en algo desde su concepción defensiva, cómo cuidar, no dejar esos espacios para que los aprovechen jugadores como Lukaku o como Carrasco, si llega a entrar en ese reemplazo de alguna manera en el sistema de De Bruyne. Es un equipo que nos ha mostrado muy buen fútbol y sobre todo eso, una idea que tiene que ver con su ADN de jerarquía ganadora de toda la vida, pero también con nuevas variantes que sin duda le hacen tener un juego más dinámico. Perfecto. En el otro gran torneo, la Copa América, también inicia en los cuartos de final este viernes con dos duelos de gran interés. Así está el cuadro rumbo a la final en el Maracaná. En el primer turno de hoy van a jugar Perú-Paraguay y en el segundo Brasil-Chile. Para el sábado quedan Uruguay-Colombia y Argentina ante Ecuador. Sin dudas Brasil-Chile es uno de los encuentros más atractivos. En historial favorece ampliamente a la verde-amarela, pero son los últimos campeones de la Copa los que se enfrentan. Los de Tite suman 11 partidos sin perder, mientras que los de Martín Lazarte fueron la última selección sudamericana en vencer a Brasil en un partido competitivo en un juego de eliminatorias en 2015. Escuchamos lo que dijo Tite cuando fue consultado sobre si ya estaba pensando en el próximo Mundial. En este momento no estoy pensando en la Copa del Mundo, estoy pensando en este juego, en la Copa América, en merecer la victoria a través de nuestra actuación técnica, táctica, física y emotiva. En merecer más que el adversario porque ellos también lo merecen. Reconozco las habilidades de nuestros oponentes. Juega el último campeón de la Copa América contra el que la ganó dos veces antes. La grandeza de este partido es mayor. Sara, Tite no quiere que haya distracciones. Habla muy bien sobre la selección chilena. Ha tenido una primera fase en la que rotó mucho y es obviamente la gran favorita. ¿Pero qué Brasil podemos esperar? ¿Qué cara de Brasil podemos esperar esta noche? Visto lo visto, sigue siendo el mejor torneo, incluso con todas esas rotaciones. Y habla de lo mismo, de una idea que ha sido trabajada a través del tiempo y que a pesar de las fichas que ponga, no cambia el engranaje o ese estilo que quiere proponer. No le hemos visto entrar en esa tensión competitiva a profundidad a Brasil y por eso creemos que puede dar más y más en un partido de este tipo. Van por su décimo título en una Copa América. Esto habla de la grandeza y sobre todo de un proyecto que ya a través de Tite viene siendo consolidado. Va a ser un partido interesante. Seguramente veremos a los mejores jugadores jugando juntos, como vimos en algún momento a Neymar y a Everton Ribeiro, que es cuando más generaron juego ofensivo, poniendo muy en dificultad todo el bloque. El medio campo de Chile seguramente intentarán poner en problemas a pulgar para que no piense y no pueda sacar el equipo. Así que es un partidazo. Por el lado de Chile, recupera a Alexis Sánchez, tiene a toda su vieja guardia a disposición y ha tenido tiempo para preparar el partido, que es lo que a muchos otros equipos les ha faltado. ¿Le va a alcanzar como para dar el golpe o dar pelea hoy? Diste las dos claves. La vieja guardia y estos partidos se ganan con jugadores de experiencia, con jugadores que estén acostumbrados a estar a este tipo de presión. Y lo otro son esas unidades de trabajo extra que se han logrado a través de este descanso. La recuperación de jugadores es clave. Y por supuesto que además en el planteamiento de Brasil también entre a jugar si Alexis Sánchez va a estar o no, porque sin duda en ese sistema con Vargas y con Brereton, que seguramente serán los delanteros, va a generar, digamos, alguna dificultad adicional a la saga de Brasil. Hoy estaba revisando el gol que Colombia le hace y es posible jugarle a Brasil. Es posible tocarles la pelota y es posible circularla, generando, digamos, esa incomodidad también para un equipo que tiene grandes jugadores como lo es Brasil. El otro gran partido que vamos a tener hoy, el que va a abrir este viernes de Copa América, promete mucha paridad entre Perú y Paraguay. Se han enfrentado 54 veces con 24 triunfos de Paraguay, 16 de Perú. En 17 choques por Copa América, la albirroja ganó 7 y la blanquirroja solo 3. Pero es el historial reciente el que entusiasma a Perú. Los de Ricardo Gareca han ganado 6 de los últimos 7 encuentros. El último fue el empate por las eliminatorias y Paraguay no gana desde un amistoso en 2014. Esto dijo Sergio Peña, mediocampista de Perú, sobre el duelo ante Paraguay y el presente de su equipo. Creo que estamos muy bien. Estamos demostrando partido a partido de que somos una selección muy dura, grandes candidatos, así que sin duda alguna lo que vamos a hacer es luchar hasta el final para lograr el objetivo que es obtener la Copa. Bueno, Paraguay es un rival bastante duro, pero nosotros siempre mantenemos nuestra esencia, mantenemos nuestra idea, nuestra idea la tenemos muy clara, así que vamos a mantener eso para poder sacar el partido a favor. Perú llegaba con dudas a este torneo, pero los buenos resultados le han dado un envión y han demostrado que es un equipo que se adapta bien a las Copas Américas en este caso. ¿Le puede alcanzar este envión para no llegar a las semifinales? Es un partido muy interesante desde lo táctico, porque a Brizol hemos visto muy buenas propuestas durante el torneo y Gareca, que tiene muy buen conocimiento de su estilo y de su sistema, ha demostrado eso, que en los torneos cortos puede lograr rendimientos muy interesantes. Hay que ver cómo funcionan Cueva y Carrillo, que son los que le dan esa salida a Perú y que seguro van a poner en problemas a un Paraguay que además cuenta con una baja fundamental, que es la de Almirón, porque ellos saben hacer un muy buen sistema defensivo, organizarse muy bien en el campo, pero Almirón es ese jugador que no solo saca, sino que pone en problemas a la defensa rival. Es un partido interesante, yo creo que ya en este punto vamos a empezar a ver la verdadera cara de muchos equipos que llegaron con dudas y con incertidumbres a la Copa América. En el caso de Paraguay, esta baja de Almirón, ¿cuánto puede pesar? Muchísimo. Almirón ha sido el mejor jugador en todos los partidos de la selección de Paraguay, porque es un jugador que tiene uno contra uno, es un jugador talentoso, y que una vez sale con el balón, impulsa también al equipo a adelantar un poco las líneas y a generar más tensión en el equipo rival. Muy bien, en esta edición de Diario de Copas también repasamos otras noticias, en este caso todas vinculadas a la Eurocopa. El mediocampista Toni Kroos anunció su retiro de la selección de Alemania tras la eliminación en los octavos de final ante Inglaterra. El jugador aseguró que tenía la decisión tomada de dejar la Mannschaft tras este torneo y dijo que se concentrará en Real Madrid y en pasar su tiempo con la familia. Con la selección jugó 106 partidos, marcó 17 goles y fue campeón del mundo en 2014. República Checa piensa en el duelo de cuartos de final ante Dinamarca en Bakú. Algunos jugadores del equipo han manifestado su malestar por jugar en Azerbaiyán debido al largo traslado que implica. En lo deportivo, se espera el regreso de Vladimir Dairda al mediocampo tras superar una lesión muscular. Dinamarca también practicó en Bakú. En la previa al encuentro con República Checa, el capitán Simon Kjaer es uno de los jugadores que arrastra molestias físicas, pero el seleccionador Kasper Hulman espera contar con lo mejor que tiene a disposición para ese duelo. Sara, bueno, muchísimas gracias por acompañarnos nuevamente y una línea simplemente sobre este retiro de Toni Kroos y lo que significó para Alemania. Sí, justamente estaba pensando esto, ¿no? Como estos torneos, más allá de entregar un título, también generan cierres de ciclos, como este de Toni Kroos. En algún punto el jugador se da cuenta que ya no está a ese nivel que quisiera estar para representar a su selección y se enfoca en otras cosas. Sin duda, pues va a hacer mucha falta en el fútbol. Además, un jugador que desde que fue el mejor en el torneo sub-20 no ha dejado de conseguir cosas para su selección. Una baja sensible también para Alemania y un proceso nuevo que inicia. A ustedes, muchísimas gracias por acompañarnos y sigan con más en France24 y France24.com. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!